Buenos días, 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 con la directora, con la directora, con la directora, mi presencia somos la educación internacional de nuestro entrenamiento, estamos la bienvenida por los llegados a los eventos un día para todos. ¿Eres un tema nacional? ¡No! Gracias a todos, vamos a ponernos de pie en esas sillitas para cantar eléctona, todos con la mano al pecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has identificado nuestro logo? Bueno, es un árbol lleno de frutos y una líder con muchos voluntarios. Nuestra líder, nuestra doctora María Luisa de Moreno. Un aplauso para la doctora María Luisa de Moreno, gracias a ella estamos hoy aquí con todos los voluntarios apoyándonos. Ahora la vamos a pasar con nuestra voluntaria Brenda. Muchas gracias. Ya, muy bien, buenos días con todos. Buenos días. ¿Estamos felices? Sí. Hoy día hay muchas sorpresas. Pero antes de recibir las sorpresas, mi compañera nos estaba hablando de la doctora María Luisa Piraquini. ¿Saben qué le interesa a la doctora María Luisa? Que niños como ustedes aprendan valores. Valores. Así que yo les voy a explicar ocho valores. ¿Ya? Vamos a aprender en esta jornada. ¿Cuántos valores? Ocho. Más fuerte, no los escucho. Ocho. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a desfilar a los valores. Enorre. Muy bien. Somos valores. ¿Ya? Bien, tenemos el valor de la tolerancia, la justicia, la solidaridad, respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso y servicio. Vamos a ver de qué trata cada uno, pero sobre todo, estaremos aplicando sus valores. ¿Qué creen? A ver, detenemos con la tolerancia. La tolerancia significa reconocer y aceptar las diferencias. ¿Qué pasa si el compañero no juega en el fútbol? ¿Lo excluyo? No. Si lo excluye, no eres tolerante. ¿Ya? ¿Cuánto es con nuestro valor? La justicia. Está para uno lo que le responde. Cuando jugamos, hay turnos, ¿verdad? O solo yo le voy a jugar. O solo dos le vamos a jugar. No es justo que puede, ¿cada? No. ¿No hay que ser? ¡Junto! ¿Qué es el valor? Solidaridad. ¿Cuánto queremos solidaridad, Josefina? Si me atira en una vez, ¿alguien se presta? Sí. Ah, entonces, estoy en la tolerancia sin recibir nada. Aclaro, aclaro. No hay que ser solidar. ¿Y seremos solidarios en el examen? Sí. Ah, no puedes. Están teniendo un minuto igual, ¿no? No te vas a votar. ¿Qué es el valor? Respeto. Respeto a sus profesores. Ah, no, yo quiero que se puedan preguntar a los otros. ¡Yo sí! ¿Qué es respetar? Respetar es valorar a la otra persona. Y si la profesora dice, guarda silencio, tienen que respetar esa indicación. ¿Me escuchó? Respeto. ¿Cuántos valores? ¿Cuántos valores vamos? ¿Cuántos valores vamos? Todavía estamos en la clínica. Responsabilidad. ¡Guau! Responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables. ¿Cómo nos lo mejoramos en responsabilidad? Cuando nos duermes con nuestras acciones. Por ejemplo, ¿asaltas todos los días, eh? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué? 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 Le digo a papá, siéntate a mi papá, siéntate a mi papá, si me roba? ¿Qué hago? ¿Le digo la verdad? Sí. Le digo a papá, siéntalo contigo. ¿Cómo? No. No hay que ser honesto, decir siempre la verdad. Le digo que tenemos papá, siéntate a mi papá. ¿Quién es mayor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos pagos? ¡Sí! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Compromiso. ¿Qué sea compromiso, se parece responsabilidad? ¿O no? ¿Compromiso se parece responsabilidad? ¿Ya me ves compromiso cuando tu mamá te dice, viente a tu cama? ¿Y tú luego? Estira a tu lado, estira a tu otro. ¿Ya lo entendí? Él dice, no creo que lo que sigue, porque lo que estás haciendo. ¿Cómo? Sí. ¿Verdad? Hay que hacer las cosas con mucho esfuerzo y suerte. Y si no te sale bien a la primera, como ya fue prometido, lo vuelves a ver. ¿Verdad? Hay que preparar las cosas con la cara, lo propósito. El siguiente valor, servicio. ¿Qué es lo que pasa? Servicio es mirar a ti de manera espontánea. ¿Qué pasa si un adulto lo tiene en tu... ¿Qué quieres decir? ¿Está de frente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para descansadito, no es verdad? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias. 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 Vamos a Confusión. Aquí estamos. Les echamos al compañero, les movemos la cabeza. Te movemos la cabeza. ¡Aquí todos los campos, todos los campos! ¡Los vemos! ¡Los hacemos! ¡Los soldados de la justicia! ¡Aquí todos los campos! ¡Los soldados de la justicia! ¡Que agrochemos a compañeros! ¡Que movemos la cabeza! ¡Los soldados de la justicia! ¡Policia! 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 Para el espectro es como llevar una voluntaria. ¡Policia! 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 Gracias.